Ejercicio número 11. Seguimos con uno contra uno aumentando la dificultad con la incorporación de un posible segundo jugador y convertimos el uno contra uno en un dos contra uno. Venga, vamos. En este ejercicio con el balón en movimiento le paso el balón a John que hace un uno contra uno contra mí y Sergi en el momento que John controla también le aprieta por detrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.